Y déjame que esto como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida, emoción y fantasías, déjame intentar. Estamos con Lucas Hugo, recién bajado del escenario del abrazo con un montón de fans atrás nuestro. ¿Cómo fue esta tercera edición consecutiva para ti en el abrazo? Este tipo de cosas, este tipo de vivencias, en relación a lo que acabé de vivir, valga la redundancia, son cosas que reconfortan muchísimo el corazón, ¿sabes? Obvio que está el profesional, está la persona que sube al escenario y tiene que generar un espectáculo artísticamente hablando, que le llegue a la gente, pero cuando uno recibe afecto, uno queda un poco emocionado. Y es eso, viene por otro lado este tipo de eventos, este tipo de festivales que ya los tengo presentes en mi corazón, los atesoro, bueno, ya sabemos que vamos a estar en el próximo. Pasan muchas cosas lindas por ese lado, más allá del musical, más allá del artístico, sino del otro que en definitiva es el que más importa desde el punto de vista afectivo. Una cosa que pasa también es que interactuaste con los que estaban antes y con los que venían después, con Sociedad Anónima y con Valeria Gau, ¿cómo fue esto? Es que estamos todos trillando este camino, tenemos sueños en común, si miramos a un costado nos vemos a nosotros, nos tenemos que dar manos, nos tenemos que apoyar y tenemos por encima de todo que reconocernos, ¿no? Yo tengo que reconocer a los valores Sociedad Anónima, bueno, ni necesito yo hablar de lo que es Sociedad Anónima, para nosotros incluso como hijos del interior lo que significa y simboliza Sociedad Anónima en el carnaval monteviano y nacional. Y bueno, Valeria que es una artista que ya consagrada en estos últimos tiempos ha logrado impactar, genera conmociones muchísima gente, entonces hay que destacar ese tipo de artistas con ese tipo de repercusiones y todos los artistas que están presentes en este festival, los que arrancan ya a las 6 de la tarde con sus espectáculos, con sus apuestas artísticas, que también tienen muchísimo valor, si habré vivido cosas, si habré tocado las 18 horas en los festivales y soñaba con cerrar o soñaba con tocar en horas pico, o sea, son cosas que uno las vivió, por eso uno las valora muchísimo también. El que se quiera divertir esta noche, por el amor de Dios, levanta esa mano y vea un grito arriba. Energía, por Dios, porque te pega en el pecho. Y no sabes el valor que has dejado justo en mí, te ha llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, y para mí. Al igual que el año pasado, este año, mientras estabas en el escenario, se te confirmaba la vuelta ahora para el 2018. ¿Cómo se vive esto? Es uno de los pocos artistas que hemos visto que sucede esto en el escenario mismo. Primero, el corazón se te llena del sentimiento de gratitud, ¿no? Agradecido muchísimo a toda la comisión, porque estamos hablando de depositar credibilidad totalmente en un artista. No sabemos lo que va a pasar en un año, y mismo así, o sea, ya estamos agendando para el próximo festival. Entonces, uno tiene que reconocer eso, destacar eso, destacar la labor también de la comisión, porque como comentaba en el escenario, estamos viviendo y disfrutando el hoy, el público ve el hoy, pero este hoy es fruto de muchísimos ayeres, de muchísimos días de trabajo, de forma seria, de forma... con mucho ahínco y con mucho corazón, que eso también hay que destacar. Entonces, agradezco ese gesto tan lindo, y destaco también la labor. No es por peinar, ¿viste que ya estoy confirmado para el otro año? Entonces, ¿cómo que no necesitaría peinar? Si lo peino, es porque realmente se merece la gente de la comisión, por eso el saludo es muy grande. Ahora que la soledad lastima y duele tanto, ahora que ya el sol no está, y que llenan mis espacios, los duros que dejando dar, cuéllese lo más fuerte que puedas, ¡vámonos, mamá! yo da a mí la canta, si hubiera la lágrima, que la vida es el sufrimiento, yo da a mí la canta van a lastar, mis minacias, lopen el sol y se están apoyando, yo da a mi la canta volvo sin ti, el vacío ya no hay lleno de ti, Seguimos con ese talino Seguimos con el talino Sigue, 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 sigue